Hola amigos de Linterna Informativa, el día de hoy se vivió aquí en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el encuentro referente a la jornada 7 del fútbol mexicano entre Pumas de la UNAM y Santos Laguna. Un Pumas que dejó ir nuevamente los tres puntos en casa. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo Memo Vázquez al respecto. El equipo hizo un buen juego, me parece. Yo creo que se quedaron muchas cosas en la jornada, aproximadamente no se concretaron, pero el equipo hoy hizo un buen juego. No, bueno, yo creo que no es complicado porque la gente que jugó y que generalmente no participa, creo que lo hizo bastante bien, aunque no hayan participado, ellos venían trabajando de muy buena forma. Es un fútbol de primera edición. Y bueno, es la idea del equipo, formar un equipo competitivo y tener a la gente a punto para poder reutilizarla cuando sea necesario. La rotación la vamos a ver cuando sea necesario, cuando los tiempos no nos den, ya veremos qué es lo que hacemos. Y bueno, sí, vamos a ver si ahora partido a partido, pensando en el próximo que salimos. Y ya después, más adelante, veremos qué es lo que hacemos. Los movimientos. Matías Luitas jugó con la sub-lín. Teníamos muchas personas en la banca y, bueno, un poco por el no-20 como le han tocado con varios más. Hoy, sobre todo el día de hoy, por la gran cantidad de jugadas de llegadas a Laguna. Pero, bueno, sí, probablemente nos lograron y vamos a tratar de conseguirlo afuera, de alguna manera, de acudir a los que les hemos acabado. Gracias. ¿O a quién? A los dos. El grupo y yo. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Aún habló el director técnico del Santos Laguna y esto fue lo que nos comentó. Yo voy a jugar con canteranos y jugué de local también. Para nosotros es un buen punto con la perspectiva de seguir mejorando. Teníamos nueve, ahora ya tenemos diez. He deportado dos, dos derrotas con equipos fuertes como el América y el Monterrey. Que hoy metí acá y sacaron un punto. Para nosotros no es poca cosa. Después, lógicamente, no somos muy comúnmente. Nosotros tratando de construir un equipo cada vez más fuerte. Un equipo que pueda... Perdominar un poco más. Pero... Repito que aún con errores, aún... El rival teniendo más situaciones que nosotros... Debo decir que nos llevamos un año. Hay que jugar. Repito que... Que el equipo tiene que competir. Nosotros ahora pueden poner cambios. Y lo que también lo van a hacer. Es una serie de 180 minutos. Y en esa serie... Aspiramos poder pasarla. Así que el resultado... Es algo que pase algo extraordinario. Catastrófico. El resultado del miércoles. Nueva sentencia amada. Simplemente va a ser la primera parte de los 180 minutos. Así que... Hay que jugar. Después... Es cierto que tienen figuras. Es cierto que nosotros tenemos... Es un club de perfil bajo. Por eso... La palabra competencia, competir es... Es la adecuada en esta ocasión, ¿no? Cerraríamos esta semana con Pueblas el día sábado. Que para nosotros es importante... Sumar la tres y... Ya meternos un poquito más en el lote de los ocho primeros. Gracias. Gracias. Estas fueron las declaraciones de los técnicos de ambos equipos. Nosotros somos Linterna Informativa. Sígannos en nuestras redes sociales. Música 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 Música